Música Hola, soy Guillermo Blanc Hola, ¿cómo están? Soy Van Beldoven Y bueno, nos estamos invitando el 17 de mayo El sábado, el 17 de mayo En AmarCorp, 21 horas Para ayudar al merendero de Niño Jesús Esmilus La idea es que nos acompañen, que junten desde un buen momento Entre las bandas, disfrutar de buena música Ayudar al merendero de Niño con un alimento no perecedero Y siempre eso es lo que les gusta que tragan La verdad hace de avisarse con lo que más nos necesitan Y bueno, nos esperamos a todos y vamos arriba Exactamente, creo que tenemos que empezar a dar una mano Y ser solidarios Así que, nos esperamos para disfrutar, pasarlo bien Música Música Música